Señoras, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio, Diario 16. Miren, nosotros dentro del plan que ha presentado el presidente de la República, del Plan de Seguridad Ciudadana, y que habla de los chalecos, específicamente dice, los motociclistas tendrán que usar chalecos numerados para aumentar los niveles de seguridad en el país. Entonces, de todo eso que son puntos básicos de los que explicó el presidente y que usted lo vio ahora, hace apenas minutos, aquí en este programa, de la explicación que dio el presidente en el día de ayer del Plan de Seguridad en esta primera fase, nosotros hemos querido invitar al programa Oscar Almanzar, ustedes lo han visto a Oscar, en innumerables oportunidades aquí en el programa, tratando el tema de los motociclistas, y yo del mismo Oscar, hace muchísimo tiempo, escuché que esto era como si fuese como que había una planificación respecto a colocar chalecos numerados a los motociclistas, o motoconchistas, o como usted quiera llamarle. Entonces, como ustedes lo han escuchado a través de Oscar aquí en el programa, yo quise llamar a Oscar para que nos refrescara la memoria en todo ese plan piloto que existió desde hace un par de años, y qué pasó que no se dio en ese momento determinado, y que ahora por fin el presidente promete que a partir de junio nosotros vamos a tener y a comenzar como a implementar todas las medidas que él anunció en el día de ayer. Los buenos días de inmediato a Oscar Almanzar, quien dirige FENAMOTO, la Federación Nacional de Motoconchistas. Mis saludos de siempre, Oscar, para usted. Sí, buenos días a mi azote. Nosotros es grato siempre la invitación que usted nos hace a sus programas para tratar estos temas. Ese plan piloto, que nosotros lo hemos tratado con usted aquí en el programa, en otras oportunidades, pero que ahora nosotros tenemos que ponerlo sobre la mesa a propósito de la presentación del plan de seguridad de ayer del presidente Luis Sabinader. ¿Desde cuánto se remonta a ese plan cuando usted nos había comentado a nosotros como medio de comunicación que se habían hasta casi prácticamente mandado a hacer los chalecos? Bueno, nosotros queremos felicitar las buenas intenciones que ha tenido el presidente de la República, Luis Sabinader, de presentarle al país, con respecto al tema de las motocicletas, este plan. Lo único que nosotros, como organización nacional, no enteramos ayer de dicho plan, porque nosotros que somos los actores principales, a nosotros no se nos consultó las autoridades. ¿En qué consiste el plan? Nosotros sabemos que se van a dar unos chalecos numerados, que lo anunció el presidente ayer, a partir del primero de junio, pero ¿en qué consiste el plan? Porque no se consultaron los actores, que somos nosotros, que nosotros con nuestro propio esfuerzo hemos identificado la mayoría de sindicatos en el país con el tema de los chalecos. Pero nosotros lo que no queremos es que este sea un plan, uno más de lo mucho que se han realizado a través del Estado Dominicano, que se anuncian con bombos y platinos y después con el tiempo no tienen ningún tipo de resultado. Nosotros lo que queremos es que si se va a hacer este plan, que lo vemos excelentemente bien, porque así nosotros lo hemos expresado durante años, de querer que este sector motociclista se organice, incluso que los cuatro sectores que conviven dentro del sector motociclista se separen. Un ejemplo, que se identifiquen los deliveries, que dan servicio en los colmados, que se identifiquen los mensajeros que dan servicio en las empresas. Eso es lo que nosotros hemos predicado durante años, que se identifiquen los motoristas, que son los que van al trabajo para llevar, para ir al trabajo en una motocicleta, a veces para pasear, y muchos lo utilizan para robar y atracar, que nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso. Y el tema de nosotros, los motoconchistas, que somos la parte obrera, que le damos servicio a la población, que nosotros poco o mucho, con nuestros propios esfuerzos, lo hemos identificado. Entonces, este tiene que ser un plan gradual, que las autoridades tienen que sentarse, con lo que tenemos años y años tratando este tema, porque nosotros, otros estados, han invertido un ejemplo, como usted decía. Aquí hubo un plan en el 2005, 2007, después otro plan en el 2013, de unos chalecos que Impuestos Internos le iba a dar numerado, que se gastaron una millonada en eso. Y no se... ¿Estuvieron numerados esos? Sí, 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 con el número de placas, porque era Impuestos Internos. ¿Por qué no resultó ese plan piloto? Bueno, porque no la di en continuidad, y entonces comenzaron a comprar... ¿Y no se registró por nombre? No, no, por nombre no, aún por placas, que era mejor. Ajá. O sea, si usted era dueño de una motocicleta, le ponían el número de la placa atrás, y cuando usted buscaba esa placa, decía, por ejemplo, Mio Soti, la dueña. Sí. O sea, si se hace un plan serio, tipo como lo hizo Colombia, como lo hace Brasil, aquí eso da resultado. Vemos la intención del presidente como de querer hacerlo. No, no, eso es lo que le digo, que hay una buena intención. Ahora bien, lo que le digo es que las autoridades, ¿qué le llevaron? ¿Cuál fue el plan que le llevaron al presidente? Porque nosotros no lo conocemos. Se anuncia un plan, excepto nosotros, excelente, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Pero, ajá, el primero de junio, ¿pero quién va a suministrar los chalecos? ¿Cómo se van a distribuir los chalecos? ¿Cuál es el plan? Uno se imagina, Oscar, que como estamos en, ¿cómo es que estamos hoy? A 23 de marzo. Bueno, ya este mes casi se está yendo, pero uno se imagina que abril, mayo, junio. No, no, dos meses. Estaremos hablando de dos meses. 60 días. 60 días. En 60 días, aquí hay, Mio Soti, 2.375.000 motocicletas en el país. La que tiene impuestos internos registrados. La que tiene registrados son dos millones. Impuestos internos en el 2019. ¿Dos millones? 375.000 motocicletas. Que ya, ahora sabemos qué más. Exactamente, entonces, aquí debe haber alrededor de casi 3 millones y pico de motocicletas. De motocicletas. Eso es registrada. Ajá, el gobierno, lo que quiero decir, tiene los 3 millones de chalecos. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo vamos a numerar? O sea, es que se tiene que consultar, vuelvo y repito, para que el plan que tiene el presidente, una buena intención de este mal que viene, que siempre hacen bulto mediático, los medios de comunicación con el tema de la motocicleta, hace una parada y después todo baja. Entonces, esta buena intención vamos a aprovecharla, pero vamos a aprovecharla de una manera que se vean los resultados, porque la población nada más no quiere un anuncio. El resultado porque se ha anunciado 80.000 veces la misma cosa. Entonces, en el tema digo de la motocicleta, y que nosotros hemos estado prestos todo el tiempo porque hemos sido uno de las vocerías más fuertes de que se organice el sector porque se organice de verdad. Y usted verá que aquí se van a mermar los robos, atracos y eso, motocicletas, pero tiene que ser un plan serio, no un plan de prensa, ni un plan de un bulto mediático para calmar la población, sino le digo que al día de hoy, yo me entero ayer en los medios de comunicación cuando el presidente anuncia que a partir del primero de junio se identificarán los motoristas. Pero, y las autoridades han consultado, nosotros somos la principal organización nacional de motocicleta en el país, a mí nadie me ha consultado, ninguna autoridad para ese tema. O sea, que si al presidente le llevan un plan es porque, ¿quién se lo llevó? Es porque se han consultado los actores. Con esto lo que queremos decirle es que nosotros estaremos prestos a ayudar, prestos a dar nuestras experiencias, prestos a que los que no están identificados se identifiquen, pero tiene que ser un plan gradual con los actores. Para que pueda tener resultados que el presidente humildemente quiere sobre este tema. ¿Qué tanto han, porque ustedes saben que ustedes son parte de la sociedad y tenemos situaciones complicadas con relación a lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, ustedes lo están mirando todos los días, que es una situación ya que prácticamente se escapa de las manos y la mayoría de los atracos se hace a través de un motor. O sea, que se los roben a otro y que se coge esa motocicleta para atracar a la gente. Nosotros estamos totalmente de acuerdo. Lo que estamos es diciendo claramente que hay que presentar el plan, ¿qué vamos a hacer con los actores? Un ejemplo, porque nosotros, por ejemplo, tenemos una plataforma que se llama Semáforo, que las autoridades la pueden utilizar con un plan de seguridad ciudadana. ¿Y en qué consiste? Bueno, en que el motorista tiene su foto y usted pone la numeración con el número único y usted sabe con quién usted va y quién es. O sea, hay un sinnúmero de cosas de seguridad que nosotros lo hemos estado implementando por cuenta propia y si no unificamos sector y las autoridades, vamos a salir a un buen término. Pero consultando a los actores, Mio Soti. Una pregunta, ustedes como Fenamoto, ¿qué hacen ustedes para que los usuarios del transporte sean gente que no tengan ninguna ficha por ahí, que sean gente que no utilicen drogas? ¿En qué consiste ese control entre sus miembros? Bueno, los sindicatos, para usted ingresar a un sindicato, lo primero, que le piden un papel de buena conducta. Lo segundo, es que tiene que tener su licencia, su seguro y etc. Y se depura. Y si una persona de esas, por ejemplo, está fichado, no entra a un sindicato, porque ya los sindicatos, los presidentes y secretarios generales se están cuidando en ese sentido. Entonces, además de eso, que cualquier sindicato tiene su chaleco numerado, que si el número 10 de X parada pertenece, ya todo el mundo sabe que Juan Pérez es el número 10 de esa parada, y si cometió cualquier fechoría, porque el chaleco tiene el nombre de la parada, y tiene el número de ficha atrás, o sea, que usted puede ir a reclamar a ese sindicato, la ficha 10, ah, ese es Juan Pérez, ¿qué pasó? Si cometió cualquier problema, se fue de la parada y precios. ¿Cuántas quejas? Vamos a ser sinceros, Oscar. Sí. Y usted es un hombre que usted sabe que nosotros siempre hacemos contacto directamente, cuando se trata del sector, Oscar Almanzaré, que está en este programa. Sí. Nunca hay otro. Entonces, yo quiero que usted sea sincero. ¿Cuántas quejas reciben ustedes, semanales, de miembros del sindicato, que realmente salen a la calle a hacer un sin número de fechorías? Bueno, vuelvo y repito, porque nosotros le damos charla, los presidentes de parada, pueden haber algunos, porque los dedos no son iguales, que cometan sus errores, su fechoría, pero automáticamente se detecta, automáticamente se lo presentamos a las autoridades, y automáticamente se impulsa del sindicato. Ningún rastrero que esté dando servicio, salen con chalequitos de esos amarillos que venden en la ferretería, pero no pertenecen a ningún sindicato, la mayoría de rastreros, de delincuentes, de atracadores, van y compran un chaleco en 100 pesos, en la ferretería, un chalequito verde. Y nosotros le hemos hecho campaña, hacemos campaña a los usuarios, que no se monten con personas con chalequitos, que no tengan el nombre de la parada, porque cuando tienen el nombre de la parada, usted le puede pasar cualquier cosa, o si usted va ahí a esa parada a reclamar de esa persona, y si dio la ficha... ¿Y se le responde a los que van? Sí, sí, inmediatamente. ¿Se le busca la persona? Sí, los sindicatos han sacado y han entregado a la policía delincuentes, y son impulsados de las paradas, que son identificados por algunos usuarios, de que ellos le han cometido algún hecho. Y dentro de, vamos a poner, en cinco años, para hacer un parámetro de cinco años, en esos cinco años ha aparecido alguno que ustedes hayan comprobado que utilizaba droga. Bueno, no se le ha hecho doping, hay que hacer el doping, pero si se detecta que consume droga, es impulsado de la parada. ¿Y qué control tiene el INTRAN de eso? ¿No tiene ningún control? No, no, el INTRAN lo que está haciendo es un registro. Nosotros... Ok, pero el INTRAN no tiene entonces la facultad de decir, vamos a hacerle la prueba antidoping a esta gente. ¿No? No, no, yo creo que no, no, el INTRAN no... Al menos ustedes nunca han recibido ningún tipo de información al respecto. No, no, el INTRAN sí, ahora está haciendo levantamiento en todo el país, y nosotros se lo propusimos al directora Rafael Aria y a la directora de motocicleta, a la señora Margarita, de que se hiciera un censo nacional del sector motociclista en la República Dominicana, para que de ahí ellos agarran, como cuando dice el toro, por lo cual, y de ahí partan en la organización. O sea, el tema que vemos, un ejemplo, porque los motoristas se van a regularizar, pero no se ha dicho qué institución lo va a regularizar, porque el presidente no mencionó tampoco el INTRAN. El tema de aquí, de la regulación de motocicleta, es algo muy profundo, porque aquí hay cientos de motores que los concesionarios se lo venden a los dealers, a los distribuidores, y los distribuidores tienen dificultades con la placa. Ahora bien, hay que haber un tema, y yo siempre le he estado tratando este tema en los últimos días, en los últimos meses, de que se tiene que sentar impuestos internos y aduanas con el tema de las placas. Y si no tienen placa de impuestos internos, yo les he dicho claro, que emitan una placa de exhibición, como lo hacen con los carros, cuando salen de aduana. Porque aquí no es fácil, mi Osote, el decir, ah, anunciamos un plan a partir del primero de junio. Es que hay muchos factores que se tienen que unificar. Nosotros nos juntamos con el jefe de la policía y le explicábamos en estos días el tema de la motocicleta, que hay miles de motocicletas que están ahí en el canógramo, por ejemplo AME, los centros de detención de AME, por placa y por papel que lo dejan botado, porque aquí hay muchos extranjeros también que dan servicio de motoconcha, como los venezolanos, los compatriotes haitianos. Que están dando también servicio de... Que dan servicio de motoconcha. Oh, ok. Entonces, es un tema que aquí... Pero dan ese servicio registrado normal con los sindicatos. Hay que están en sindicatos. Y hay otros que no están en sindicatos, que están pirateando, como se dice. Pero el tema de la motocicleta es un tema que es profundo, porque aquí se tiene primero que convocar, yo le dije claro, al jefe de la policía y al director de la DGC, el general Guzmán, que aquí tienen que convocarse. Lo primero, los concepcionarios, que son los que traen las motocicletas. Segundo, los distribuidores, con las autoridades. Que una motocicleta no salga de una agencia sin seguro, sin placa y con un casco protector. Y nosotros apoyamos eso, porque no hemos estado reuniendo con la Asociación Nacional de Distribuidores de Motocicletas para ese tema. Entonces, he de buscar, he de hacer una mesa de trabajo entre Policía Nacional, DGC, Impuestos Internos y Aduanas. He de ahí que hay que partir. Y después, entonces, el plan de regularización del sector motorista. Pero es que es regular los actores que venden la motocicleta y los que la trán. Y los que la trán y los que la venden. Y las motocicletas que realmente entran al país por piezas y son ensambladas aquí. ¿Ese es otro problema? Bueno, ese es otro tema. Es un tema, porque aquí hay centros de ensamblaje que lo ensamblan por la frontera, ha parado la ley de la frontera, la cuestión fronteriza. Y aquí se ensamblan motores. Ahora bien, vuelvo y repito, ya es caso de la aduana e impuestos internos. Entonces, el tema, aunque se vea tan, tan ligero, no es tan ligero, porque hay que hacer un trabajo profundo para ir a, para, digo, para hacer un buen trabajo. Se tiene que comenzar con quien lo trae y con quien lo venden y con quien lo consumen. Porque fuera bien que se reuniera con quien lo trae, con quien lo venden y a través de ahí pueden hacer los chalecos numerados. Que a todo el que, a todo el que le vendan un motor en una agencia, un dealer, que salga con, 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 con un, con un chaleco numerado. Yo quiero que usted aproveche este minuto final para que le haga de manera ya formal un llamado al presidente de la república para, en esta parte. Bueno, nosotros le hacemos un llamado al señor presidente de la república, Luis Abinader, que la buena intención que él tiene de anunciar este plan de seguridad y en el tema de los motociclistas del país, que nosotros lo apoyamos, lo apoyamos 100%, pero que las autoridades tienen que reunirse o él, que quiera reunirse con nosotros. Nosotros nos ponemos a la disposición del presidente para algunas ideas que nosotros hemos venido construyendo durante 20 años que estamos dirigiendo el sector motoconcho de la república dominicana, poner el conocimiento a favor de este gran plan para que no sea un plan más, señor presidente, de lo que se han hecho aquí en el país y que han colapsado y que se han gastado una millonada de pesos en dicho plan y solo se queda en una publicidad y en un bulto mediático. No queremos, señor presidente, que esa intención que usted tiene de organizar el sector motociclista solo se quede en opinión pública, sino que se haga realidad y nosotros vamos a contribuir con usted. Nosotros estamos diciendo cuando usted desee, se nos reciba, que usted nos reciba a los dirigentes del sector motoconcho como usted ha estado recibiendo a los diferentes sectores y para que este plan tan novedoso que usted ha anunciado al país sea una realidad y no sea uno más de lo que se han caído con este tema de la motocicleta en el país. Señores, las gracias a Oscar Almanzar, quien dirige la Federación Nacional de Motoconchistas, Fenamoto, por venir a compartir con nosotros en esta parte del programa. Nos vamos al corte inmediatamente y regresamos con más. Hay mucho contenido. Vamos a seguir escuchando al presidente Luis Sabinader con este plan de seguridad ciudadana en su primera fase que fue dado a conocer en el día de ayer. ¡Gracias! ¡Gracias!